Todo por no obedecer a la autoridad Por desacatar a la autoridad le están haciendo serranos a este chico Por desacatarme a la autoridad porque seguro que no tiene DNI Le leo que hacen serranos en la puerta de mi casa ¿Qué chico? ¿Qué será? ¿Qué pasó? Golpe, no debo salir de mi casa ¿Por qué? La policía me saca la mierda ¿Vas a volver? No No debo salir de casa No debo salir de casa Está escuchando, no hay que salir de casa Fuerte Encerramos de todo y en activo a la policía No debo salir de casa 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 ¿Hacería? Por el que salta más alto se va, se va, se va a su casa ¿O no quiere? Por el que llegue hasta arriba se va a su casa ¿O no quiere loco? Muy bien, ese puede ir a su casa Es Corona Time No debo salir de casa No leo de casa Vamos a оvar y no a la policía No debo salir de casa Vamos a ir a su casa Y vamos a atallarse Vamos a la policía No leo de acá Subtitulado el estado de emergencia. Quieren dormir en la comisaría, se les va a cumplir su sueño. Se les va a cumplir su sueño de dormir en la comisaría. Se aburren de sus hogares, ¿no? Quédese en su casa. Quédese en su casa. Háganle caso a su padre. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Entiende bien lo que le estoy diciendo? ¿Tiene proyecto de vida? Usted tiene 16 años. ¿Tiene proyecto de vida? Si tiene proyecto de vida, ¿quédese en su casa? No se mueva de su casa. Y usted también. Son jóvenes, tienen que entender. Tienen que entender. Porque cuando vienen a la comisaría, no me di cuenta, la verdad tiene razón. Sí señor, no señor, es una joda esto. Quédense en su casa. Se terminó. Usted, y usted no es algo que le hace falta, que los recaen a patada en el orto para que entiendan. Porque si le hablan, no entienden. Si los restan, no entienden. Si le prohíben, no entienden. Entonces, ¿qué hay que hacer? No lo quiero ver más en la calle. Háganle caso a su padre y usted no acompaña a nadie. Quédese en su casa. No deben salir en la noche porque no están pintando. Repite. No deben salir en la noche porque no están pintando. Ya. Quédese en casa, es por su bien. Quédese en casa, es por su bien. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Guau, Tilín. A la mierda, Tilín. ¡Ao, Tilín! ¡Oye! ¡Oye! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No debemos hacer deportes! ¡Está en la emergencia! ¡Arriba! Parece que quieren irse a su casa. ¡No te arrodilles! ¡Todo para bajar de puertos! ¡Yo estoy haciendo igual que ustedes! ¡Yo estoy haciendo igual que ustedes! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No debemos hacer deportes! ¡Está en la emergencia! ¡Arriba! Parece que se quieren ir. ¡No te arrodilles! ¡Solamente se arrodillan las mujeres! ¡No te arrodillen! ¡No te arrodillen! ¡Que no está haciendo un chiste! ¡Abajo! ¡No debemos hacer deportes! ¡Está en la emergencia! ¡Yo grito más con ustedes! ¡A ver! ¡Grita atrás! ¡Grita! 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 ¡Grito un barrio! ¡Grita para que se vayan! ¡Abajo! ¡No debemos hacer deportes! ¡Está en la emergencia! ¡Arriba! ¡Parece que quieren! ¡Parece que quieren! ¡Cuántos son! ¡Dos, cuatro, seis, ocho! ¡Diez! ¡Diez planchas más! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salta, salta, salta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!